que tal viajeros bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión nos encontramos en un pueblo mágico que enaltece a la cultura mexicana a través del trabajo de sus artesanos y las piezas de barro que elaboran de igual manera este pueblo mágico cuenta con un ambiente único que mezcla la modernidad con edificaciones que datan de la época colonial nos encontramos en metepec el pueblo mágico más pequeño de méxico que se ubica en el estado de méxico el nombre de metepec proviene del náhuatl metepetl que significa en el cerro de los magueyes ubicada en la ladera del cerro de los magueyes se encuentra la capilla de la virgen de los dolores mejor conocida como la iglesia del calvario es uno de los edificios virreinales más importantes de metepec su construcción data del siglo 18 y luce una fachada neoclásica de tesontle con un óculo central cuyo vitral ilustra la imagen de la dolorosa y un reloj de manecillas que se colocó en el año 1900 en el interior se descubren retablos neoclásicos y detalles en chapa de oro así como un púlpito de madera labrada afuera de la iglesia enclavado del cerro se puede admirar el mural árbol de la vida conformado por 2600 placas de barro que ilustran la vocación alfarera del pueblo para llegar a la iglesia hay que subir una cantidad enorme de escalones pero que al final vale la pena el esfuerzo en la parte central de la entrada se colocan tradicionalmente en noviembre una ofrenda monumental alusiva al día de muertos desde la parte más alta de la iglesia podemos obtener excelentes vistas panorámicas hacia el pueblo e igualmente es un excelente lugar para tomar unas preciosas fotografías nos estamos dirigiendo a otra de las grandes edificaciones coloniales que hay en metepec se trata del ex convento de san juan bautista que perteneció a los misioneros franciscanos ellos se encargaron de evangelizar a los matlas incas los cuales eran los habitantes de esta región su construcción se remonta al siglo 16 cuenta con una fachada barroca de un cálido amarillo que se puede observar desde una gran distancia podemos observar que es un lugar muy limpio es un lugar muy bien conservado ya que es una de las grandes edificaciones que existen en este lugar el ex convento de san juan bautista debe ser un lugar imperdible en tu itinerario al visitar metepec podemos observar que el atrio del ex convento es muy amplio y está rodeado de grandes árboles lo que hacen de este espacio un excelente lugar para descansar antes de seguir recorriendo el pueblo nos encontramos precisamente en la plaza juárez en donde encontrarás una fuente con la escultura de la tlanchana que significa plane agua tona madre y chane espíritu mágico cuenta la leyenda que era un ser mitad mujer y mitad serpiente que representa a la señora de las aguas dulces se dice que era de buen augurio y traía prosperidad al pueblo pero si se enamoraba de un hombre y no le correspondía se lo llevaba y lo ahogaba también este espacio cuenta con un kiosco que es un lugar de fiestas y reuniones del pueblo y enfrente se ubica el palacio municipal por cierto metepec fue capital del estado de méxico durante tres meses de acuerdo a este acontecimiento se celebra cada año el festival quimera puedes tomarte unas hermosas fotografías en el puente que está justo al lado de la fuente y a los lados existen comercios para degustar de un gran platillo de noche en esta fuente se realiza un espectáculo de luces que es verdaderamente impresionante no olvides darle like al vídeo compartirlo y por supuesto suscribirte al canal en este recorrido no podía faltar la visita al museo del barrio ya que metepec se conoce por ser uno de los pueblos alfareros más importantes del país aquí podrás encontrar una colección de piezas de barro de artesanos locales pero también de otros estados alfareros del país no podían faltar los impresionantes árboles de la vida llenos de figuras y colores con un enorme valor cultural año con año se realiza el concurso nacional de alfarería árbol de la vida y aquí se resguardan las piezas ganadoras de los últimos 30 años también se encuentra el mural de barro el cual fue elaborado por 82 estudiantes de la escuela primaria ignacio zaragoza por cierto aquí se encuentra la cazuela de barro más grande del mundo lo sabían si quieres conocer más acerca del museo del barro puedes ver el vídeo que se encuentra anclado o bien en la descripción del vídeo podrás encontrar un link en el cual podrás conocer a mayor profundidad este lugar a través de una visita guiada que nos proporcionó el personal de este maravilloso museo a los cuales les agradezco mucho las atenciones prestadas el museo es simplemente maravilloso es un lugar mágico sinceramente quedé muy maravillado con toda la historia que se conserva en este lugar de verdad de verdad vayan al museo de barro que sé que les encantará por supuesto que teníamos que visitar el centro de exposición y venta artesanal mejor conocido como mercado artesanal ya que la actividad artesanal es la médula espinal de metepec porque no sólo preserva los símbolos culturales sino que también es una de las principales fuentes de ingreso para las familias de este lugar que desde 1998 congrega a más de 90 familias artesanas para empezar podemos observar un maravilloso mercado pues cuenta con un increíble diseño cada local cuenta con un espacio en forma de pequeños kioscos en el que podrán encontrar hermosos trabajos artesanales como el árbol de la vida las arcas de noé catrinas soles lunas sirenas cazuelas macetas entre otras artesanías vamos a recorrer gran parte del mercado para ver si podemos encontrar algún trabajo artesanal que pues nos guste que sea pequeño sencillo podrás encontrar trabajos artesanales muy bien elaborados que tienen distintos precios varían sinceramente si varían pero que realmente valen la pena si quieres llevarte un recuerdo de metepec en el mercado artesanal lo podrás encontrar y miren en el recorrido que estamos haciendo podemos observar distintos locales con diferentes tipos de artesanías que hacen de metepec un lugar maravilloso de este lado tenemos locales en el que podemos encontrar piezas artesanales muy bien realizadas lo que más podemos encontrar aquí es el árbol de la vida o el arca de noé que son simplemente maravillosos de verdad es impresionante la destreza que tienen estos artesanos para poderle dar vida a estas esculturas de verdad que maravillado con con estos estos trabajos tan impresionantes que podemos encontrar en cada uno de los locales del mercado artesanal miren tenemos catrinas muy hermosas catrinas tenemos soles tenemos lunas tenemos también hay sirenas cazuelas macetas la tlanchana obvio que no podía faltar la tlanchana que es parte fundamental de metepec que tiene sus sus historias una historia muy muy hermosa metepec que es un lugar lleno de cultura así que si quieres visitar un lugar cerca de la ciudad de méxico metepec es tu mejor opción se encuentra tan sólo una hora de la ciudad de méxico una hora y media en transporte particular mi nombre es edgar y nos vemos en una próxima aventura si les gustó el vídeo denle like suscribanse al canal y por supuesto déjenme un comentario no importa si es bueno o malo al final de cuentas todo me sirve para mejorar muchas gracias y nos vemos ah 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 ah